Los niños guardan sus tesoros en los bolsillos, donde las manchas son muy difíciles de sacar. Por eso, Homo Multiectivo, con cápsulas de protección azul, cuida los tejidos de tu ropa y ayuda a remover el sucio y las manchas atrapadas en las áreas más difíciles de lavar. Nuevo Homo Multiectivo. Manchas fuera. Colores vivos siempre.